Hola amigos, esto es Cocina Natural, mi nombre es Sonia Ortiz, yo los invito a que se pongan el mandil y dejen salir ese chef que todos llevamos dentro. Hoy vamos a aprender a preparar un ceviche verde caribeño, gracias al chef Francisco Flores del Fiesta Americana Cancún en donde estuve, es un hotel precioso y nos regaló esta receta, van a ver que cosa tan sabrosa. If you want to watch this video in English, please click here or look for the link in the information box. Déjenme les platico lo que vamos a requerir, aunque no es necesario anotar nada, al final del video les dejo la liga donde pueden imprimir esta receta en cocinaycomparte.com. Lo que vamos a requerir es lo siguiente, 100 gramos de camarón, estos los vamos a pelar, ahorita les muestro como y los vamos a cortar en cubos. También vamos a requerir una cucharadita de menta, hojitas de menta picada, una cucharadita de albahaca picada, un cuarto de taza de cebolla morada picadita, dos cucharadas de perejil picado, un cuarto de taza de sandía en cubos pequeñitos, un cuarto de taza de jitomate en cuadros pequeños del guaje, también un cuarto de mango picado de preferencia de lataulfo que es el que usa el chef, también dos cucharadas de cilantro picado, una cucharada de cebollín picado, sal y pimienta al gusto, 100 gramos de pulpo cocido, ahorita van a ver cómo lo picamos, 100 gramos de callo de almeja, también un cuarto de taza de pepinos en cubos pequeños, 6 cucharadas de jugo de naranja, 6 cucharadas de jugo de limón y también 100 gramos de pescado, este también lo vamos a picar, van a ver qué fácil y qué sabroso. Primero que nada vamos a pelar los camarones retirándoles la cáscara y los vamos a cortar en cubos, colocamos en un tazón todos estos ingredientes, agregamos las hierbas y la fruta, ahora revolvemos muy bien, sazonamos con sal y pimienta y volvemos a revolver muy bien con ayuda de la pala, añadimos el jugo de naranja y el jugo de limón, tapamos y dejamos refrigerar 40 minutos, sacamos del refrigerador y servimos inmediatamente. Pues así de fácil se prepara este ceviche verde caribeño del chef Francisco Flores del Fiesta Americana Cancún, si tienen oportunidad de ir a Cancún no dejen de visitar el Fiesta Americana, tiene un spa divino y uno de los restaurantes más espectaculares, así es de que por favor no se lo pierdan, vamos a ver qué tal quedó. Súper fresco, ese mango le da un toque delicioso de verdad, no se lo pierdan, si les gusta esta receta manita para arriba, les dejo aquí la liga para imprimirla en cocina y comparte.com para seguirnos en Cocina al Natural y para encontrar con qué acompañar este ceviche. Gracias, esto es todo por hoy, hasta la próxima.